Quiero decirles que el gobierno de Guerrero ha tratado de hacer su parte en esta etapa para estar cerca de las mujeres. En los 11 meses que llevamos en el gobierno, hemos tratado de atender el asunto relacionado con la alerta AMBAR, la alerta ALBA. El gobierno de Guerrero, el ejecutivo del Estado, ha tratado de conducir de la mejor manera el tema de la alerta de género, que también no podemos desestimar ni tampoco podemos tapar con nuestro dedo el sol o el problema de la violencia que frecuentemente encontramos con homicidios en las mujeres. Creo que la lucha contra la violencia, por supuesto, contempla a las mujeres. Y estoy convencido que en esta ruta que traemos vamos a tratar de que esta violencia disminuya en todos los aspectos. Este centro es algo muy correcto, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, que inicia sus operaciones formalmente hoy y que espero que le sirva a muchas mujeres de todas las regiones. Tenemos mujeres de Chilpancingo, pero también tenemos mujeres que vienen de Chilapa, de la Costa Chica. Y a todas, por supuesto, les damos nuestro saludo fraterno y les decimos que son bienvenidas aquí. Junto con un grupo de mujeres se ha tratado de orientar correctamente todo el tema de ayudar a la atención de las mujeres con la Alianza Feminista y con una gran cantidad de organizaciones que hemos tratado de estar cerca. El tema de las mujeres, el tema de la atención a las mujeres no es un tema alejado del gobierno de Guerrero. Mucho más, habiendo una serie de programas que se han platicado con la propia licenciada Lorena Cruz, a quien también saludamos con mucho afecto, hemos tratado de darle cause correcto a estos temas. No queremos, no deseamos, no hacemos absolutamente nada para que se entienda que el Ejecutivo, que el equipo del Ejecutivo es enemigo de darle cause a la atención de los asuntos de las mujeres. Por el contrario, junto con mi esposa, hemos tratado de ir coadyuvando poco a poco y con los funcionarios para que la presencia de la mujer, la atención de la mujer, la protección de la mujer, cada día sea mayor. Pero como se ha dicho aquí también, no solamente es un asunto de atención y de protección, es un asunto de empoderamiento. Aquí están también, señor secretario, amigas y amigos, estimado Álvaro Vizcaíno, también agradecemos mucho tu presencia. Están también aquí mujeres. Hay una importante cantidad de diputadas, hay una importante cantidad de magistradas, hay una importante cantidad también de mujeres que colaboran en el gobierno del Estado, y esto sin duda es un impulso que hemos tratado de dar a la presencia de la mujer y por supuesto también en los compromisos que tenemos de carácter político de impulsar en breve una reforma para la igualdad política de las mujeres con los hombres.